Todos los años y hace muchos años que venimos en nuestro camping municipal como una suerte de poder darle a los jóvenes que alguna vez los fuimos también y que participábamos de esos picnic, que era muy amable, muy lindo, de reencuentro. El día del estudiante, el día de los enamorados, se junta un poco todo para esa fecha y bueno, en honor a todos esos días en el camping municipal que tratamos de ponerlo lindo para ese día, invitamos a toda la región para que se acerque a nuestro camping municipal a disfrutar del lugar y de algunos espectáculos. Van a actuar los Lirio, Coti Hernández, Mario Pereira y gratuitamente. O sea que, a ver, porque muchos preguntan, y aprovecho la oportunidad de esta nota, muchos preguntan cuánto sale. No, es la entrada normal al camping de cualquier fin de semana, de cualquier día. El espectáculo es totalmente gratis para los que se acerquen. Este domingo, este domingo 27, en el camping municipal, todos saben, está sobre la ruta 18S, camino al Dao y la autopista. Bueno, va a actuar, como te dije, los Lirio, Coti Hernández y Mario Pereira. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.